ahí nos vemos hermano lo espero en la iglesia apura ya lo esperamos para el culto hermano ayúd le bendiga oye pobrecita la hermana está algo endemoniada verdad sea mal que la perdió mal espíritu y mire las otras que los dios dan panza llevamos bien si tiene razón si ella no se pone en oración ella no pone a su parte también no va a pedir uno con fe tenemos que pedir con fe porque esa mujer está mal si se mira bien así mira cómo cruza los ojos bueno vámonos porque es hora del culto pura germana no 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 bueno no 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 esa mujer endemoniada que está ya no de los malos espíritus que le van a salir porque como el hermano jacobo iba a estar orando por ahí mire mi hija está con los pies dolientes estáis estar parada esperándolo aquí vámonos hombre voy a estar pensando usted no yo no de andar de celoso usted y mire que uno como cierto el señor tiene que ser este sí vaya hermano sean bienvenidos verdad que como la hermana que nos dio verdad donde hiciéramos el el culto que nosotros aquí porque imagínese todavía nos falta que reunir dinero para para construir bien la iglesia porque falta que ponerle puertas verdad verdad y una ventana sí y entonces aquí la hermana catalina este lo ha dado aquí donde tengamos el culto aquí así es de que yo estoy contento desde porque ya reunimos un dinerito ahí ya más bonito para para ponerle las ventanas y las puertas y pues mire qué bendiciones que dios los ha dado verdad y me alegro también hay por la hermana rosenda que quizás ya se siente bien verde hermano que ya está liberada de un espíritu que la seguía a ella de los ojos le ponían así vidrioso verdad hermano catalino amén verdad entonces mire que eso es una bendición mire que dios allá no nos ha dado porque también la hermana rosenda usted también hermano tiene que sonreírse sonríe que lo metimos quito ay hermana vea que la perturba quienes siempre son los malos espíritus la niña y la hermana terma cómo estás hermanita va a cantar los termos no puede vaya entonces mire yo lo he reunido aquí verdad porque yo quería también ahora por la hermana rosenda pero como ella dice que se siente bien hermano tito que ya siente bien ya siente un poquito y ahora quedando molesto en la garganta y porque no estaba platicando con mi esposa con mi hija y le comprendo vaya entonces hermanito este si ustedes te van a decir algo pues te lo pueden decir verdad le van a dar alguna ofrenda o yo quiero decir unas palabras a diga la hermana todo el tiempo por el origen bueno bueno hermanos aquí que estamos aquí reunidos todos quiero que sepan que aquí pues yo tenía guardado algo aquí en el corazón y pues es malo guardar eso y lo quiero hermano todos ustedes para sepan la verdad que este pastor es un gran sinvergüenza así como lo ven sí porque él este me no se acuerda que el día que me bajó el calzón allá yo le dije yo no puedo traicionar mi esposa le dije yo y ya por el amor de cristo no es así hermano mire yo como siervo elegido por dios es un ascierto lo que está diciendo con las palabras en la boca hermano de este tipo venga y ahora para dónde vamos a agarrar mi familia tranquila no se pongan así aquí y no se pongan así hermano y ya se iba a imaginar que el pastor iba a hacer eso y lo más peor que nosotros no tenemos ni para dónde agarrar de lejos no se preocupen levanten y vámonos no se va a hacer de nosotros como lo siento hermana hay fuerza ahí hay disculpe lo que usted está pasando no se vaya de que te es puro diablo hoy hermano pastor hola hermana estás cansando así y eso mira que descansando todo imagínense pues como está